¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de español. Hoy continuamos trabajando con el tiempo condicional en español y hoy te traigo una clase muy práctica con 12 verbos terminados en AR y este es el video número 6. Iniciamos con el verbo doblar, to turn or to bend. Dijimos que la raíz para el tiempo condicional va a ser el verbo en infinitivo y luego le vamos a agregar las terminaciones correspondientes a este tiempo. Este verbo nos va a quedar yo doblaría, tú doblarías, él, ella, usted doblaría, nosotros, nosotras doblaríamos, vosotros, vosotras doblaríais, ellos, ellas, ustedes doblarían. Ejemplo, ustedes doblarían todas las toallas del hotel, ustedes doblarían todas las toallas del hotel. Seguimos con durar, to last, yo duraría, tú durarías, él, ella, usted duraría, nosotros, nosotras duraríamos, vosotros, vosotras duraríais, ellos, ellas, ustedes durarían. Nosotras no duraríamos mucho tiempo en el centro comercial. Nosotras no duraríamos mucho tiempo en el centro comercial. Seguimos con echar, to throw, yo echaría, tú echarías, él, ella, usted echaría, nosotros, nosotras echaríamos, vosotros, vosotras echaríais, ellos, ellas, ustedes echarían. Ejemplo, ellos echarían mucha agua para apagar el incendio. Ellos echarían mucha agua para apagar el incendio. Empujar, empujar, yo empujaría, tú empujarías, él, ella, usted empujaría, nosotros, nosotras empujaríamos, vosotros, vosotras empujaríais, ellos, ellas, ustedes empujarían. Ejemplo, nosotros empujaríamos la puerta para salvar a todas las personas del incendio. A continuación tenemos el verbo enseñar, to show or to teach. Y en el condicional vamos a decir, yo enseñaría, tú enseñarías, él, ella, usted enseñaría, nosotros, nosotras enseñaríamos. Vosotros, vosotras enseñaríais, ellos, ellas, ustedes enseñarían. Ellas enseñarían cosas nuevas a sus estudiantes. Ellas enseñarían cosas nuevas a sus estudiantes. El verbo entregar, to turn in, yo entregaría, tú entregarías, él, ella, usted entregaría, nosotros, nosotras entregaríamos, vosotros, vosotras entregaríais, ellos, ellas, ustedes entregarían. Ustedes entregarían todo el dinero en la oficina. Ustedes entregarían todo el dinero en la oficina. El verbo estacionar, to park, yo estacionaría, tú estacionarías, él, ella, usted estacionaría, nosotros, nosotras estacionaríamos, vosotros, vosotras estacionaríais, ellos, ellas, ustedes estacionarían. Ejemplo, tú estacionarías tu carro en frente de tu apartamento. Tú estacionarías tu carro en frente de tu apartamento. El verbo estudiar, que es un verbo bastante común, to study, yo estudiaría, tú estudiarías, él, ella, usted estudiaría. Nosotros, nosotros, nosotras estudiaríamos, vosotros, vosotras estudiaríais, ellos, ellas, ustedes estudiarían. Como ejemplo, él estudiaría todos los días en su casa. Él estudiaría todos los días en su casa. Evitar, to avoid, yo evitaría, tú evitarías, él, ella, usted evitaría, nosotros, nosotras evitaríamos, vosotros, vosotras evitaríais, ellos, ellas, ustedes evitarían. Ella evitaría, ella evitaría, ella evitaría, ella evitaría, ella evitaría, los deportes fuertes. Explicar, to explain, yo explicaría, tú explicarías, él, ella, usted explicaría, nosotros, nosotras explicaríamos, vosotros, vosotras explicaríais, ellos, ellas, ustedes explicarían. Como ejemplo, usted explicarían. Como ejemplo, usted explicaría los problemas de un modo muy sencillo. Usted explicaría los problemas de un modo muy sencillo. Seguimos con el verbo felicitar, to congratulate, yo felicitaría, tú felicitarías, él, ella, usted felicitaría, nosotros, nosotras felicitaríamos, vosotros, vosotras felicitaríais, ellos, ellas, ustedes felicitarían. Bien, nosotros felicitarían. Bien, nosotros felicitaríamos a todos los graduandos, nosotros felicitaríamos a todos los graduandos. Firmar, to sign, yo firmaría, tú firmarías, él, ella, usted firmaría, nosotros, nosotras firmaríamos, vosotros, vosotras firmaríais, ellos, ellas, ustedes firmarían. Nosotras firmaríamos el contrato de trabajo. Bien, amigos, estas son clases prácticas de conjugación que nos van a ayudar con nuestra fluidez en español. Y son clases, créanme, que son muy buenas, muy útiles para mejorar la fluidez en este idioma. Por favor, recuerda una vez más, suscríbete totalmente gratis. Una vez estés suscrito, mándame un correo a rjoven66 arroba gmail punto com. Si necesitas el material de esta clase o cualquier otra clase, me dices qué material necesitas. Y te lo envío en un formato de PDF. También envíame tus comentarios, preguntas o sugerencias o si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos en la clase de español. Comparte la información de mi canal con tus amigos, con todas las personas que desees. De esta manera me vas a ayudar a crecer en audiencia. Pégalame un like o un me gusta, por favor, si esta clase fue de tu agrado. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen las alertas cada vez que subimos un nuevo video. Muy bien, yo espero verte en el próximo video o en nuestra próxima clase. Recuerda que mi nombre es Raúl Joven León. Bueno, este es el final de la clase número 6. Estos 12 verbos terminados en AR en el tiempo condicional. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo. Y yo espero verte en nuestra próxima clase. Hasta pronto amigos, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.